¡Hola! ¿Qué tal la gente de YouTube? Les tengo un nuevo video, gente. En esta ocasión estoy con las recompensas de este FUT Champion y Division Rivals, gente. Como ya saben, pues Division Rivals es que no suelo jugarlo, así que creo que estamos en segundo rango, tercero, el tercero. Está bien, me parece que es algo aceptable. Vamos a lo importante ahora sí, que vendría siendo los sobrecitos. Oro 1, otra semana más, 21 victorias esta semana. Nos quedamos a un partido de Elite 3, porque el último partido yo no lo jugué, porque ya no tenía oportunidad de Elite 3. Esta semana hay muy buenos jugadores, vamos a ver si nos sale un sonaldo brutal. Bueno, Pau López no está mal, es su medio 85, podría ser peor. Pero vamos a ver aquí... Me quedé con... Bueno, será Mateta, aunque seguramente estos jugadores lo voy a entregar en el SBC del jugador rojito en trans. Así que vamos a ver los sobres, gente, son 8 sobres. Y vamos a ver qué nos toca. Ojito que este sobre se me ha cargado, es... Va lento. ¡Uf! Es un FUT VIRDA y en un sobre de oro, nada más... Es un sobre de oro normal. Alemán MS Extend, creo que es. Bueno, no va a ser el más caro. Es Extend, creo que es de los baratos. Pero no está nada mal, es un FUT VIRDA y gente. Valoración 86. Vamos a ver qué tanto cuesta este Extend. Espero que valga algo. 52.000 monedas, no está mal. Es baratito entre comillas. Pero pues está súper bien para ser uno de tres jugadores. O sea, de tres brillantes nada más. Ni siquiera jugadores. Así que empezamos con el sobre. Vamos con el siguiente sobre. Este sobre se mira lento. Espero que sea caminante. Es un caminante bien, bien. ¿Caminante argentino? Ok. Bueno, no, esto ya lo está tan bien. Oh, es un Moments. ¿Qué? ¿De Paul? Bueno, no me lo esperaba, la verdad. Los Moments todavía no los suelo distinguir bien cuando son Moments o no lo normal. Así que, pues, está este bien. Y aparte viene con Otamendi. Buen sobre, honestamente. Ojo, este sobre se mira pesado. Bueno, es un panel nada más. Por lo menos otro panelito. Alemán, MCO. ¿Qué puede ser? Brandt. Bueno, es Havers. Havers es más caro que Brandt, así que está bien. Ojito que este sobre se mira también pesado. Vamos a ver qué toca. Este es otro panel. Uf. Panel de esta nacionalidad. Tadic, creo que sería, ¿no? Lo único. Sí, Tadic. Bueno, es de M84. Puede ir a ser peor, pero también podría ser mucho mejor. Así que, eh. Vamos a ver. Este es un Megapack. Espero que salga un caminante. Algo tochito. Fudbirdai. Bueno, es un caminante, pero es de la Champions, así que puede ser fake caminante. Argentino. Delantero. Higuaín. Es un fake caminante. Espero que por lo menos valga unas 10.000 monedas. Pero pues algo se suma, ¿no? Con este crack. Este es un sobre de más de medio de 84 aseguradas. Así que espero que sea caminante. Puede ser también nada más simplemente panel. Buah, es panel. No lo puedo creer. O sea, de lo peor que puede salir. Sonana. No, bueno. Ni modo. Bueno, gente. Primer pack de 100.000. Vamos a ver si en este sobro nos toca algo más. De momento, pues, estoy contento porque no ha abierto muchos sobres. Bueno, este sobre es un panel. Un panel no está sorprendente ya a estas alturas. Seguramente sea yo a un mutiño. Pues bastante regular para hacer un sobre de 100.000. Así que vamos con el último sobre de 100.000, gente. Último sobre de 100.000, gente. Este sobre, pues, ya va a ser el último. Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. No olviden de suscribirme en Twitter que está en la descripción. Y vayan a seguirme en Twitch como BizGuard. En Twitch estoy a brindar recompensas jugando Food Drafts, Food Champions. Espero que vayan ahí a dejar su follow, gente. Pues vamos a ver qué nos toca en este último. De momento estoy contento porque nos toca un food verde y ya un caminante. Aunque los sobres de 100.000 me quedaron a deber porque entre los dos ni un caminante. Solo paneles. Pero por lo menos yo creo que sacamos entre 150.000 a 250.000 monedas en la recompensa ya que venda todo. Pues hasta el próximo video. ¡Gracias!